Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas a un nuevo vlog. Buenos días, chicas. Estoy hoy derrumbadita, o sea, derrotada. Mirad qué cara, por favor. O sea, no se puede estar más inflamada que yo. Hace poquito que me he despertado, que eso también ayuda, pero vamos, que estoy súper, 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 súper hinchada, súper cansada, súper todo. Y también se le junta que, como estoy, mira cómo tengo la voz, como moviendo, bueno, es que esto ya, esto ya ha cogido un color malísimo, vamos. Mirad mis canas, ya es que ni para teñirme, me ha dado tiempo. Pero bueno, y por dentro hay más, o sea, por dentro hay más caos, o sea, esto no es nada, por dentro hay más caos. Y de mover cajas, de mover muebles, de desmontar muebles, de mover no sé qué, claro, yo estoy de la alergia, que me va a dar un mal. Estoy súper congestionada de nariz, los ojos los tengo súper fatal, la garganta, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Aguantaremos como sea. Pero hoy quería estar con vosotras, bueno, quería que vosotras estuvierais conmigo hoy, porque hoy es un gran día. Y como hoy es un gran día, pues no lo podíais perder, porque tenéis que estar conmigo acompañándome. Y es que hoy vamos a empezar a hacer cosas en la casa nueva, chicas. Hoy ya empezamos a hacer cosas en la casa nueva, hasta ahora habíamos estado haciendo aquí. Ay, a ver si me repongo, chico, qué pena. Hasta ahora habíamos estado haciendo cosas aquí, y ahora ya vamos a empezar a hacer cosas allí. Así que nada, estoy súper contenta, estoy cansada como una perra, inflamada como una perra, la alergia me está matando, el cansancio me está matando, pero súper contenta de, lo que os digo, de que hoy ya vamos a empezar a hacer cosas en la casa nueva, y eso me hace mucha ilusión. Así que nada, el día de hoy sí que va a ser caótico, Mari, pero caótico, caótico, de volverte loca y yo de arañarme la cara. Y no sé, lo que os voy a grabar, o lo que me vais a acompañar a hacer, no tengo ni puñetera idea. Pero sea lo que sea, Mari, tú vas a estar conmigo, me vais a acompañar a todito. Así que nada, vamos viendo. Chicas, este fondo no lo conocéis, este fondo no lo conocéis, ¿dónde estamos? Efectivamente, estamos en el piso nuevo. Bueno, ya hemos, ya, mira, ya os he dicho que ya empezábamos aquí a meterle mano y así ha sido. Os voy a enseñar porque me ha llegado a Leroski, que es el supermercado que tengo más cercano del mundo, que lo tengo delante de mi casa, literalmente, me he llegado a comprar los primeros productos de limpieza para hacer la limpieza gorda, ¿vale? Luego ya compraré los míos del Mercadona o lo que a mí me guste, pero ahora quería para hacer la limpieza gorda. Y os voy a enseñar lo que he cogido. He cogido un multiuso desinfectante para puertas, muebles, bueno, un multiuso para los armarios por dentro. Quería un multiuso de estos desinfectantes. Después he cogido estropajos, básicamente de estos, de los más básicos. He cogido dos paquetes de valletas, que además estas de Leroski me gustan un montón, chicas. Ya, a modo para ti, para tu casa, estas de Leroski me gustan mucho. Salen súper buenas, porque ya sabemos que las del Mercadona últimamente son un cacarro. Después he cogido lavavajillas. Este, dalo de vera, ¿por qué? Porque lo ha querido mi madre. Porque mi madre me ha dicho, ¿para qué vas a coger? ¿Se coger dalo de vera? Pues ya, pues dalo de vera. Después he cogido unos guantes, porque me hacían falta unos guantes. Pongo más, pero me hacían falta unos. He cogido bolsas de basura de las normales, pero de las perfumadas, porque las otras eran como papelillo de fumar. O sea, tú mirabas así y veía el horizonte. Así que he cogido estas. Después he cogido, para poner lavadoras, porque tengo que lavar varias fundas y varias cosas, he cogido este, quita manchas para ropa blanca, oxígeno activo. No había en polvo. Sabéis que a mí me gusta el polvo de Mercadona. No había polvo en el Leroski. He cogido este líquido. Yo me imagino que va a dar igual. Además, ya os digo, que esto no es para quedármelo yo para siempre. Es para la primera limpieza. Obviamente elegía con detergente de limón para los baños. Legía ahí a cañete. Ya sabemos lo que es. He cogido sacos de basura más grandes, de los de 50 litros, pues para echar mierda varia que vaya saliendo de desembalar y de esas cosas. Después he cogido amoníaco perfumado para la cocina. Yo las primeras limpiezas así gordas de las cocinas con amoníaco perfumado. El amoníaco es lo que mejor resulta me da. Siento que se queda más limpio y más brillante. Así que amoníaco perfumado. Y para poner las lavadoras he cogido, sabéis que uso de Marsella, pero bueno, he cogido este. Corazón de Marsella, del Leroski, que era súper barático además. Y suavizante, el de algodón, que es el que más he visto así que podía. Bueno, chicas, eso es lo que he comprado así a grandes rasgos. Ah, mira, esto no lo he comprado en el Leroski, pero os lo voy a enseñar porque esto lo cogí ayer en el Leroy Merlin. En el Leroy Merlin lo cogí ayer para los radiadores, Mari. Para no sufrir limpiando los radiadores. Con esto tú lo metes por el radiador, ya lo veréis, os lo voy a enseñar todo. O sea, vamos a ver mucha limpieza estos días para limpiar los radiadores. O sea, ¿qué fantasía es esta? Me parece maravilloso. A ver, voy a mirar a ver si hay algo más interesante que cogí en el Leroy Merlin y así os lo enseño. Ah, bueno, en el Leroy Merlin también cogí este ambientador de tejido de frutos del bosque. Huele de la marca Cristalinas. ¿Huele esto, Mari? O sea, tú no te haces una idea de cómo esto huele. Pero esto lo cogí en el Leroy Merlin. Yo no sé dónde más lo pueden vender. No lo sé. Luego cogí alfombrilla de alfombras para los baños, vamos, básicamente. Grises, que es el color así como más sufrío cabida de las más baratillas. Porque no sé si valían 7 euros, 9 euros, por ahí. Y se meten a la lavadora, son que no ocupan nada, o sea, súper bien. Y una cortina para la ducha de los niños. Porque ya veréis, cuando ya os enseñe los baños y tal, veréis que el baño de los niños no tiene mampara. De momento vamos a tirar con la cortina. Pero vamos a poner una mampara un poco más para adelante, pero todavía no. Entonces, de momento esto. Y qué más os digo, pues ya está. Estas son las cosas que he comprado así para hacer la limpieza gorda. Y me voy a poner con movimiento a hacer cosas. Que tengo por ahí a mi hija y a mi madre paradas y están ya que quieren moverse. Pues bueno, chicas. Esta es la primera tarea que tengo. Esta es la habitación de mi hijo. Y esto lo vamos a pintar, esto lo vamos a pintar y esto lo vamos a pintar, ¿vale? Así que os lo enseño primero así, tal cual. Para que veáis. Bueno, ya lo conocéis. Son los muebles que tenía el niño en la habitación. Estos ya los conocéis de sobras. Pero vamos, os los vuelvo a enseñar. La mesa no. La mesa se va a quedar así, tal cual. Porque le pega... Bueno, ya lo veréis con lo que le pega. Y esto es un burrito que le he cogido. A ver. Es que ahora no tengo las herramientas para montarlo. Pero vamos, es un burrito blanco que le he cogido. Porque como veis en su armario él no tiene para colgar. Porque esta es la única habitación que no tiene armario, ¿vale? Y le he cogido un burrito. Entonces, no lo puedo montar pero es muy chulo. Luego lo montaré y os lo enseño. El enlace os lo dejo en la cajita de informaciones de Amazon. Yo casi todo, todo, todo. Por no decirte todo lo que he comprado, lo he comprado en Amazon. Y os iré dejando todos los enlaces en la cajita de descripción, ¿vale? Por si estáis interesadas. Sobra deciros, chicas, que todo lo que os ponga de Amazon no es colaboración. Amazon a mí, ojalá me enviara cosas o me pagara o me hiciera algo. Pero no. Todo lo de Amazon lo pago yo, ¿eh? Así, religiosamente. Así que eso. Luego os lo enseño. Y así vamos, chicas. Va a ser ya un poco complicado, ya os lo he dicho. Porque hay mucha gente por aquí dando vueltas. Y intento que salga lo menos posible. Seguramente en estos vídeos vais a ver, aparte de mi familia, no sé cómo lo haré. Si lo pixelaré, si no desenfocaré la cara. Y si no, pues oye, pues lo saludáis. La mesita ya tiene la primera capa. Este todavía no hemos empezado. Espero vamos a encender la luz, ¿no? Eso. Es que está súper nublado, chicas. La luz igual va a ser malísima porque está súper nublado. Llueve, así que... Bueno, la mesita, la primera capa ya está. A ver, Alba, cariño. Aquí tengo a mi Alba dándole duro a la primera capa. A la primera capa. Y mi madre ya ha montado el burro. ¿Veis lo que os he dicho? El burrito. Mirad qué monería. O sea, es súper sencillo, pero fenomenal. O sea, fenomenal para él poder colgar aquí su chaqueta o lo que le vengan ganas. Y así vamos, chicas. Esta es la situación actual. Mi madre necesita la caja de las herramientas. Actualización, chicas. Mesita pintada. Estantería pintada. Me he quedado sin pintura para la cómoda. Ya os acordáis que la enseñé, que era esta. La... esta. Pues me he quedado sin pintura. La mesita... ¡Uy! ¡Juan, que me mato! La mesita y la estantería se han chupado toda la pintura. Así que nada. Para un técnico porque necesito más pintura. Os voy a enseñar... Nada. Un poquitico, ¿eh? Así. La habitación de mi hija Mediana. Bueno, esta pared hay que pintarla. Porque esta pared tenía pegatinas. Pegatinas de arcoíris, de estrellitas y de cositas. Pues se ha quedado la pared. Mira, he echado un cuadro cuando hemos quitado las pegatinas. Entonces esta pared la vamos a pintar. Pero lo que me encanta de este piso es que todas las paredes son blancas, chicas. ¡Adoro las paredes blancas! Decía que en este piso todas las paredes son blancas. Adoro las paredes blancas. Yo es que siempre he tenido todas las paredes blancas. Y eso es una gloria. Porque ahora mismo, esto que está estropeado por las pegatinas. Pues tú pintas tu paño de blanco y aquí pa' y después, gloria. En el pasillo que se te roza un por lo que sea y no se te limpia con nada. Le pegas un brochazo en blanco y aquí no ha pasado nada. Mira qué pelo, por favor, qué vergüenza doy. No como en el otro piso que eran amarillas las paredes. Pero es que además el propietario no quería cambiar el color. Y eso era un infierno. Eso era un infierno porque ni se limpiaba, ni le podías repasar con pintura, ni podías hacer nada de nada. Así que nada, así vamos, chicas. Así vamos en el primer día de haciendo cosita. Vista rápida, 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 súper rápida. La cama está aquí. Dale la vuelta para que se vea la dirección, cariño, a la caja. Ahí. Ahí está la cama. Que la tenemos que montar, pero todavía pues no, pues todavía no la hemos montado. Porque todavía no vamos a dormir aquí. Y para que esté montada ya, pues ya la montaremos. Cuando la vaya a montar, por supuestísimo, por supuestísimo, os la enseño. He tenido, ay, os da toda la luz ahí mal. Parezco iluminada. ¿Dónde os pongo? Chicas, yo hasta que encuentre así la posición donde poneros, vamos a dar muchas vueltas. He vuelto a ir a comprar, ahora al mercado no. A por más cosas de limpieza, es que es lo que hay. Os enseño. He cogido escobillas. Una para cada baño, obviamente. Después he cogido sal para el lavavajillas, porque yo no sé cómo está este lavavajillas de sal y de esas cosas. Entonces he cogido de todo. Sal para el lavavajillas. Y esperar un poquito. Eso es pintura. Después he cogido a palos. He cogido tres palos. Pues uno para la escoba, uno para el mocho y uno para la mopa. Pero de estos que se pliegan. Esto va muy bien, porque es que yo ahora tengo en la terraza, tengo un armario donde poner todas las cosas estas de limpieza. Entonces este palo se hace grande o se hace chico. Y entonces te viene de maravilla que este me parece que está fastidiado. Vamos. Hemos cogido un palo fastidiado por no probarlos. Mira este cómo cierra. En vivo hay un directo, chicos, y este no cierra. Espera, Alba. Este será bueno, pues para la mopa, que lo use o menos. Pero estos palos vienen bien para lo que os digo. Porque así lo pongo al tamaño que es chiquitico, para que me quepa dentro del armario. Y no las tengo que tener por ahí a la vista. Después he cogido, pues, obviamente el cepillo, el friegasuelos. He cogido, ya sabéis que siempre cogía últimamente el naranja, que daba como olorcito a marsella. Pero ese olor, ese olor, ya sabéis que me gusta más para la casa, para el invierno. Ahora para verano me gusta más este, que huele así como a flores, fresquitas. Y este me gusta mucho para primavera, verano. Después he cogido un abrillantador para la vajilla, básico, el más básico que había. El detergente para el lavavajillas, el todo en unos gel este, porque me gusta más en gel que en cápsulas. Bueno, hay cápsulas que me gustan, pero es que son tan súper caras que esto te hace todo el apaño y es mucho más barato. Después he cogido una fregona, un recambio de fregona. De microfibra siempre, ya sabéis. He cogido dos valletas de estas de los cristales, pues porque no había cogido antes de cristales y necesitaba de cristales. Después he cogido el plumero, los recambios con el plumero, para tenerlo yo aquí. He limpia cristales, que como aquí no tengo Carrefour, pues me he tenido que coger este. Pero ya sabéis que mi favorito del mundo es el de Carrefour, que lleva amoníaco. Pero es lo que os digo, estaba en el Mercadona, pues he cogido este para salir del paso, para darle un poco a los espejos, más que nada. Y después he cogido gamuzas de estas. Pues luego he comprado eso, que os decía, las gamuzas atrapapolvo estas para la mopa. Que el cacharrito de la mopa ya lo tengo, no lo voy a volver a comprar. Pero es que el cepillo, la fregona, todo eso sí, porque lo terminaré de gastar allí en el otro piso, dándole la última limpieza. Y ya no me los voy a traer para aquí, porque ya están bastante feos y bastante viejillos, y para aquí quería nuevos. Pero el cacharrito de la mopa, no hombre, el cacharrito de la mopa, aprovechamos el mismo. Y por último, ah no, por último no, bueno, el cubo. Un cubo como el que tenía exactamente igual, idéntico, idéntico, idéntico. El mismo cubo. Y un recogedor. Y esto es lo que he comprado ahora en el Mercadona de Limpieza. Así que nada, voy a seguir pintando, que está siendo súper divertido. Pues ya estamos aquí, chicas, esta cocina sí que la reconocéis. Ay, ay, ay. Ay, es que estoy muy cansada. Estamos aquí ya, hemos llegado al piso viejo. Que estoy molida, o sea, estoy molida, descuartizada, tengo pintura. Tengo pintura en el cuello, tengo pintura en la ropa. O sea, mirad cómo llevo la ropa, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mi marido ha dicho, muy curiosa pintando no eres, eh. Digo, ay, ay. Ay, chicas, os tengo que contar. Es que no tengo trípode aquí, donde sentaros. ¿Dónde os siento? No puedo sentar en ningún lado. Porque ya me llevan los trípodes para allá. Bueno, he visto un supermercado. Han abierto un supermercado nuevo aquí, que se llama... ¿Cómo era? Supeco. Supeco. Un supermercado nuevo que se llama Supeco. Es rollo así almacén. ¿Vale? Más que supermercado tipo Mercadona, es como más almacén. Pero tiene cosas súper tiradas de precio, Mari. Súper tiradas de precio. O sea, me he quedado loquísima. No me he podido parar... Supeco. Mirad. Este. Os lo enseño del móvil de mi hija. Este. Supeco. Tú súper económico. Esto. Esto es un rollo almacén. Un rollo almacén que hay de todo. Es súper grande. Hay de todo, de todo, de todo, de todo. Lo que pasa es que me ha dado coraje, porque no he tenido yo tiempo, eh. De golismear, como a mí me hubiese gustado. Porque ya no podíamos más y nos queríamos ir para casa. Pero ahí yo tengo yo que ir a golismear más. Me he cogido. Eso sí que lo he cogido, porque no lo podía yo dejar ahí. Esta pedazo de caja de 48 cápsulas, 12 euros. 12 euros, Rocío. 11,50. 11,50. 48 cápsulas originales de la Dolce Gusto, de café con leche. 11,50. Las que tengáis la Dolce Gusto sabréis lo que valen las cápsulas, ¿vale? Después de cogido... He cogido este champú de perro. Mr. Zon. Champú para perro neutralizador de olores. 3 euros. 3 euros, medio litro. O sea, estaba súper, súper, súper bien. Luego me he comprado unos croissantitos de chocolate porque tenía más hambre. Un tonto. Y digo, mira, yo no puedo más. Mi hija se me ha de la archapo y dice, no se puede ir a comprar contigo con hambre porque cae en guarrería. Y es verdad. Y es verdad. Después he cogido... Mirad. Mirad, mirad, mirad lo que he cogido. Espera que lo saco. Les he cogido a las dos niñas, ¿vale? Aquí están solo los de una de mis hijas, pero le he cogido también a la otra. Body Splash de estos. Body Splash a un euro, Mari. A un euro estaba en los Body Splash. A un euro. Le he cogido uno de cada, de todos los olores que habían. Uno de frutos rojos. Uno de sandía. Y uno de papaya. O sea, esto para el veranito, así ahora para este tiempo. Los Body Splash, estos son geniales. Ya a un euro. Y vienen 190 mililitros. O sea, casi 200 mililitros un euro. Estaba súper bien, súper bien. Ya os digo, súper bien. Y he visto cositas también de cosmética de la marca Revuele. Ah, mira. Ay, se me duerme la mano. También he cogido este Nesty. Bueno, té frío de la marca Don Simón, un euro. Litro y medio. O sea, litro y medio de la marca Don Simón, un euro. Y había de todos los sabores sabidos y por haber. O sea, todos los sabores que tú te imaginas. Porque es que además es eso. No es que haya solo cosas normales como hay en el Mercadona. No. Es que hay cosas súper random que yo no he visto en mi vida. O sea, porque ya os digo. De esto de Don Simón había, yo no sé. Había al menos 6, 8 o 7 sabores diferentes. No sé. Ha sido una fantasía. Así para cosas raras y para cosas súper baratas. Y luego he cogido nada. He cogido pizzas de estas normales para cenar porque cena ya no voy a hacer. Eso te lo digo yo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a comer los croissants lo primerito de todo. ¿Para qué te voy a engañar, Mari? Sí, lo primero que voy a hacer es sentarme hasta con el chaleco puesto a comerme los croissants. Porque tengo mucha hambre. ¡Ay! Y una vez que ya me... ¡Que os enfoco! ¡En poco a mí! Que está nadie en el tonto. Sí, mi madre. ¡Mamá! ¡Quítala! ¡Quítala! Es que no lo pienso cortar porque me tiene hasta las narices. Y hablan, pues los escucháis. Un saludo a la madre del Dani. Un saludo, Trini, guapa. Bueno, situación actual. Ya me he colomido el croissantito. Es que ya se me ha puesto otro cuerpo, ¿eh? Bueno, situación actual. Por aquí, vamos así. Vamos así. Ya está. Ya pinta la cosa. Mira, Mari. Qué despejadura. Este que no me lo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuarto de las niñas. ¡Oh! 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 Da cosica, ¿eh? Cuando ven las cosas así luego como vacías. Te da como... Te da como cosica. Bueno, la habitación de mi hijo. Así va. Y mi habitación que está hecha un desastre. Ahí tengo ropa. Pero es que ya no me han dejado... No me han dejado nada. Y la cama la iban a desmontar. Pero al final no la han desmontado. No está hecha. No, porque es lo que os digo. La iban a desmontar. Veis que aquí están las herramientas para desmontar la cama. Y mi hija tenía que quitar las sábanas, echarlas a lavar y desmontar la cama. Pero al final no les ha dado tiempo. Entonces pues ya mañana será otro día. Porque es que ya... Ya es que vamos a morir. Así que nada. Esta es la situación actual de la marimudanza. Así vamos. Pero vamos con buen ritmo, ¿eh? Ya ha habido un momento días atrás así. Es que me tiene mi hija. Ay, como me tienen. Ha habido un momento así de agobio estos días atrás. Pero hoy yo creo que ya como voy viendo forma... O sea, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? 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 Influencer ella. Si es que yo soy la anti-influencer, Mari. La anti-influencer. O sea, porque esto no es normal. Pero bueno, luego os decía que... Que días atrás estaba más así. Había un día que estaba yo, digo... Ni para adelante ni para atrás. Estaba súper agobiada. Pero hoy por lo menos ya veo que esto va cogiendo forma. Ahora no tengo una casa hecha una mierda. Tengo dos. Ahora tengo dos cachas... Dos casas hechas. Un desastre. Pero bueno, poco a poco. Toco a poco. Así que nada, chicas. Que muchísimas gracias. Porque es que de verdad... Es que os lo voy a decir en todos los vídeos, efectivamente. Pero es que no podéis ser más bonitas. Es que no podéis ser más bonitas. Porque es que en todos los vídeos que estoy subiendo de la mudanza... No recibo nada más que cosas bonitas. Y os como la cara. Os la como de verdad. De verdad. Me da igual ser pesada. Me da igual repetirlo lo mismo mil veces. Pero es que es lo que pienso y es lo que siento. Porque sois muy bonitas. Así que nada, chicas. Pues ya sabéis. Si os ha gustado o os ha entretenido. Pues me dais un me gusta. Que me hacéis súper, súper, súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Rocío también nos dice adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.